Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales. Les invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias de esta hora en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Las electrobombas de la planta de agua de tratamiento y el alcantarillado de Arauca ya cumplieron con sus años útiles. Comunidad y policía de Arauca capturaron a un delincuente cuando pretendía hurtar una vivienda. Mujer que perdió su vivienda por un incendio en el corregimiento de Todos los Santos busca ayuda en la capital araucana. Gobernación de Arauca socializó proyecto de electrificación en la vereda Alto Bello, en el municipio de Fortul. La ley de frontera está desactualizada con las medidas que ha tomado el presidente Venezuela, Nicolás Maduro. Y las electrobombas de la planta de tratamiento de agua potable en el municipio de Arauca de la empresa Encerpa ya cumplieron con su vida útil. Este es el motivo por el que se vienen presentando fallas en la prestación del servicio de agua potable en el municipio de Arauca. La empresa de servicio público de Arauca Encerpa tiene unas electrobombas que ya cumplieron con sus años útil y es por eso que cada rato se presentan algunas fallas y dejan sin el servicio de agua potable la capital araucana. Nosotros contamos con una necesidad de electrobombas de más de 22 electrobombas tanto en Acuaducto como Alcantar y Yao. Estas electrobombas pues obviamente tienen un precio en el mercado de más o menos mínimo 280 millones de pesos. Encerpa ya tiene 40 años en servicio dentro del cual pues le ha sido un poco difícil por la condición económica que se encuentra poder tener en stop electrobombas por cualquier emergencia también está la dificultad de poder tener estas electrobombas activas al 100%. Según el gerente de Encerpa, Leonardo Atalla, con el paso de los años las electrobombas se van deteriorando. Estas electrobombas tienen una vida útil de más o menos 5 o 6 años dentro del cual pues aquí en el sistema que nosotros trabajamos es de un trabajo de alrededor de 24 horas al día, o sea ellas están prendidas al 100% y pues con el pasar de los años ellas se van averiando, tienen dificultades, a veces tenemos también altos y bajos de energía que también dificultan la vida útil de la electrobomba, así como también en el ejemplo de la barcasa tenemos subiendas súbitas dentro del cual a veces la canastilla que protege a la electrobomba no alcanza a filtrar porque la turbidad está muy alta o porque los materiales que vienen dentro del agua pues penetran los impulsores de la electrobomba y la dañan. Son muchos factores dentro de los cuales pues obviamente la falta de poder tener un mantenimiento eficaz es también costoso y la falta de electrobombas nuevas en el servicio también nos dificulta y presenta muchos problemas. En Serpa como empresa de servicios públicos tiene unas electrobombas para alcantarillados y otras para el acueducto. Toca dejar claro que nosotros como empresa de servicios tenemos unas electrobombas destinadas solamente para alcantarillado y unas electrobombas destinadas para el acueducto. Por el manejo que son distintas aguas, estamos hablando de aguas residuales a una agua completamente tratada, no tratamos de mezclar esas electrobombas pues obviamente por el tratamiento fitosanitario que tiene cada una de las electrobombas en el servicio que está prestando. Hace varios días se nos presentó una emergencia dentro del cual se nos avería una electrobomba de la subestación del barrio Unión dentro del cual pues nosotros procedemos a cambiarla inmediatamente por otra electrobomba de la misma capacidad, son electrobombas pequeñas dentro del cual en ningún momento nosotros hemos cambiado una electrobomba de alcantarillado para el acueducto. Simplemente lo que se hizo fue tratar de arreglar la avería que se dio en el barrio Unión con la bomba de impulsión que va directo a la aguna de oxidación. El jefe de esta cartera dijo que en la Valcarza también se están presentando fallas con las electrobombas Y así mismo en la Valcarza también se nos presenta otro problema, gracias a Dios teníamos otra bomba de gran capacidad que allá si manejamos por el tipo de caudal que necesitamos llenar en la planta de tratamiento potable allá teníamos otra electrobomba lista con un nuevo sistema eléctrico que se está adelantando y que eso pues obviamente fue gracias a la gestión del alcalde Benjamín Socadagüí y por ende pues el mensaje a la comunidad es que nosotros no hacemos ese cambio de electrobombas de alcantarillado a agua potable por los riesgos que se corren de contaminación eso toca dejarlo claro. La única solución para que no se vuelvan a presentar estas fallas con estas electrobombas es la compra de unas nuevas para poder prestar un mejor servicio. Y en un trabajo conjunto entre la comunidad y la policía fue capturado un presunto delincuente cuando intentaba hurtar una vivienda ubicada en el barrio Miramar de la capital araucana. En las últimas horas la Policía Nacional y la comunidad logró la captura de un delincuente cuando pretendía hurtar una vivienda en el municipio de Arauca. La unión de los habitantes del sector y la rápida reacción de la Policía Nacional se captura a este delincuente y se logró contrarrestar el hurto en una vivienda del barrio Miramar de la capital araucana. Cada día se vienen incrementando los robos en el municipio de Arauca. También en un establecimiento comercial se observa en una cámara de seguridad como un delincuente hurta al parecer un celular dentro de la vitrina. Y hacemos ahora una pausa para comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información, en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Arauca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuny, Puerto Rondón, Sarabén, Arauca y también... Parque el número diecinueve, Partido de la U, Albeiro Banegas, senador. Vota conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Cambio radical, Facundo Castillo, ay, hombre. Apoyemos juntos a Cambio Radical, a un amigo del pueblo, un líder de verdad. Facundo Castillo, más hechos, no palabras. Trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado, y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Y una mujer que perdió su vivienda por un incendio ocurrido en el corregimiento de todos los santos está pidiendo colaboración para construir nuevamente su hogar. La alcaldía le ha brindado algunos materiales para construir de nuevo su casa. Al parecer, un cortocircuito causó el incendio a la vivienda de doña Lucelis Camacho el pasado 31 de diciembre en el corregimiento de todos los santos, en Arauca, dejándola prácticamente en la calle. Lo que pasa es que el 31 de diciembre a mí se me quemó la vivienda y esto no... o sea, no supimos por qué, solamente dicen que fue un corto, pero se acabó todo, se quemó todo, no quedó nada. Doña Lucelis busca ayuda ante el gobierno departamental para poder construir nuevamente su vivienda. Estoy buscando ayuda para construir otra vez la vivienda. Tengo ahí unos materiales, pero me falta el cemento, varilla para construir. Hasta el momento la alcaldía de Arauca le ha ayudado con algunos materiales. Hasta el momento la alcaldía, porque los materiales nos los entregó bomberos, nos tocó pagar la llevada, nos tocó cargar el material, aunque nos dijeron que ellos por qué no lo habían puesto en el sitio, pero nosotros, bueno, menos mal que somos campesinos y trabajadores. Las personas que viven con ella en la vivienda prácticamente quedaron en la calle sin ropa y sin enseres. Ellos quedaron sin ropa, sin olla, sin estufa, sin cama, sin nada, sin nada, sin papeles, sin nada porque todo se quemó. Doña Lucelis le hizo un llamado al gobernador de Arauca para que les ayude a construir la vivienda. Al señor gobernador que me ayude a construir mi vivienda, que ayude a la otra familia, porque lo necesitamos. Por el momento esta mujer campesina seguirá tocando las puertas de los araucanos para que le colaboren y poder levantar nuevamente su casa. Y el gobierno departamental socializó el proyecto de construcción del puente Amaca en el municipio de Fortul y la electrificación también de un amplio sector en la vereda Alto Bello. La gobernación de Arauca a través de la empresa de energía de Arauca, Enelar, socializó el proyecto de electrificación en la vereda Alto Bello del municipio de Fortul. El día de hoy, 24 de enero, hemos venido a socializar el proyecto de ampliación y electrificación de la vereda Alto Bello. Este proyecto tiene un impacto importante que gracias al señor gobernador, el doctor Ricardo Alvarado, al apoyo de la Secretaría de Infraestructura y de la Asamblea Departamental, se ha logrado invertir estos grandes recursos en esta vereda. ¿Qué se ha querido hacer? El mejoramiento de este sector, ayudando a la comunidad del sector agropecuario, agrícola y pesquero de este sector, de esta vereda. En la vereda de Alto Bello se beneficiarán 47 familias, más con la ampliación de la red eléctrica. En donde vamos a mejorar y vamos a atender a 47 usuarios nuevos en una escuela que en este momento nos encontramos, dándole la partida de satisfacción donde el señor gobernador cumplió a esta comunidad, diciéndole que estamos mejorando el servicio que la empresa de energía de Arauca está cumpliendo y está llegando cerca de ellos para mejorar la calidad del servicio. De otro lado, en el municipio de Fortul, la Secretaría de Agricultura Departamental de Arauca, socializó dos proyectos, uno de electrificación y la otra la construcción del puente de Amaca en esa localidad. Hoy nos encontramos acá en el sector de Bruselas y Alto Bello, socializando dos importantes proyectos, uno que tiene que ver con la beneficio de un importante sector, 47 familias y el centro educativo aquí del sector, y también socializando el puente de Amaca que se va a hacer torre el río Tigre. Es importante resaltar estas inversiones en nombre del proyecto Humanizando el Desarrollo y generar esa invitación frente a las comunidades donde estamos articulando procesos desde las diferentes secretarías. Con esta inversión se empieza a beneficiar el sector rural del Departamento de Arauca por parte de la Administración Departamental. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural, PESUR, a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada, como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información, en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Arauca en el Senado. Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fórtula y Puerto Rondón, Saraven, Arauca y Tamejo. Marque el número 19, partido de la U. Albeiro Banegas, senador. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Que berraquera, Daniel, que berraquera. Marquemos 1002 así, por ti, por mí. Vamos a unirnos todos, todos. Y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia. Vota a inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. ¡Facundo Castillo! ¡Ay, hombre! Apoyemos juntos a Cambio Radical, a un amigo del pueblo, un líder de verdad. ¡Facundo Castillo! Más hechos, no palabras. Trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Y la ley de fronteras está desactualizada con las recientes medidas que ha tomado el presidente venezolano Nicolás Maduro, ha firmado el candidato a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Linares. Para el candidato, la Cámara representante por el Centro Democrático Daniel Linares dijo que la ley de frontera se encuentra desactualizada debido a la decisión que tomó el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el cierre de la frontera. Tenemos una ley de frontera que ya está en desuso. La verdad, con la decisión que adoptó el gobierno de Venezuela de cerrar fronteras, pues esta ley no tiene ninguna aplicación en estos momentos. Necesitamos tomar medidas y dentro de la propuesta que yo hago sobre la política petrolera incluye temas como el desarrollo de las comunidades fronterizas, en este caso en Arauca. Y entre esos tenemos también una política también para... porque de los grandes problemas que estamos viendo es el contrabando y la fuga de capital por parte de ciudadanos venezolanos que vienen y traen productos acá y la verdad se llevan el dinero para su país. Entonces estamos como propuesta una... y como propuesta para contrarrestar el contrabando estamos promoviendo la excepción tributaria para que los productos colombianos compitan contra el contrabando. El líder político se refirió a la visita para el próximo 30 de enero del expresidente y el actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Tenemos programado la llegada de ellos el día 30 de enero sobre las 9 de la mañana habrá una rueda de prensa luego recorreremos el comercio todo el comercio del centro de Arauca inicialmente pensábamos ir a la comuna 3 pero la verdad por cuestiones de seguridad no es posible realizar ese acto en esa comuna que para nosotros era una cuestión que llamaría mucho la atención y terminamos, concluimos nuestra jornada ese día en el centro de convenciones. El candidato Daniel Linares le hizo un llamado a los habitantes de Arauca para que apoyen su propuesta a la Cámara de Representantes. Bueno, los quiero invitar a todos los araucanos yo soy una persona nueva en la política no estoy apoyado por ninguna élite política no estoy apoyado por ningún contratista esto lo he venido haciendo producto de mi trabajo de 15 años como abogado litigante en el municipio de Arauca lo hago porque quiero que se cambie la clase política de Arauca que tanto daño le ha hecho para que haya un cambio de instituciones y los invito a que le apuesten a esta nueva propuesta no soy politiquero estoy iniciando en la política como una persona nueva los invito a votar por el 102 Centro Democrático. La próxima semana iniciará un recorrido por los diferentes municipios del departamento de Arauca. Y a continuación les invitamos a ver el siguiente microespacio de la campaña a la Cámara de Representantes del departamento de Arauca del médico José Facundo Castillo. Todos ustedes bienvenidos hoy nos encontramos desde Arauquita ¡Una uya, Arauquita! Bienvenidos a nuestro segundo espacio Trabajemos Juntos hoy desde nuestro lanzamiento de propuesta en el municipio de Arauquita Doctor Facundo, bienvenido. Muy buenas tardes para toda la comunidad en el municipio de Arauquita y la gente que nos está observando por los diferentes medios de comunicación en los medios sociales. Satisfecho, hoy en nuestro segundo programa trabajemos juntos. Hace pocos días nos realizamos desde el corredimiento de Caracol y hoy nos encontramos desde otra magnitud del departamento desde el municipio de Arauquita tierra cacabotera, despensa agrícola de nuestro departamento de Arauquita. Nos acompaña hoy en nuestro programa institucional la doctora Gleis Torre gestora social del municipio de Arauquita. Muchas gracias por acompañarnos y por hacer parte de esta propuesta que busca un beneficio para esta localidad. Mi amigo más conocido como Guatavita Almermiro Rojas muchas gracias por acompañarnos usted como presidente del distrito de los presidentes del castro urbano. Almermiro Alberto Rojas Alberto Martillas, perdón representante de los ganaderos de este municipio de Arauquita. Y por supuesto darle la bienvenida a mis compañeros de turma al doctor Carlos Octavio Sarmiento y al doctor Wilfredo Gómez por el municipio de Tame y Zaravera respectivamente. Bienvenidos a nuestro segundo programa institucional Trabajemos Juntos. Doctor, vamos a empezar nuestro programa y vamos a presentar a nuestros candidatos. Vamos a iniciar con Carlos Octavio. Bienvenido Carlos Octavio a nuestro espacio Trabajemos Juntos. Muchas gracias. Quiero darle un saludo muy especial a mis hermanos arauquiteños reciban un cordial saludo de este Tameño y de toda la comunidad Tameña. Darles las gracias al doctor Martín por permitirnos hacer parte de la lista de cambio radical para obtener una cámara en una curula la cámara de representantes y después les vamos a decir que podemos tener un premio con la doctora Gleis por su amable invitación muy satisfecho de que el pueblo arauquiteño se ha volcado a las calles una gran convocatoria. De Salavena también tenemos un representante. Recibamos con un aplauso a Wilfredo Gómez. Agradecerle a toda la comunidad arauquiteña por recibirnos acá por creer en esta propuesta política y unismo del municipio de Salavena del pie de Monte Araucano hace parte de esta contienda electoral gracias al partido Cambio Radical a la familia del doctor José Facundo Castillo y a todo este selecto grupo de ciudadanos que creen en esta propuesta y que es una propuesta posible. Doctor Facundo empecemos nuestro espacio trabajemos juntos. Bueno queremos hoy nos encontramos en un municipio fronterizo y queremos decirle que queremos hacer por nuestra frontera colombiana. Sabemos la dificultad que tenemos con el río Arauca. Vamos a trabajar juntos por recuperar el cauce del río Arauca. Vamos a defender la isla de Reinera y Bayonero que bastante golpeada por el invierno se ve todos los años. Vamos a defender los ganaderos cacauteros arroceros a los diferentes agricultores que viven en la ribera del río Arauca debido a que el río se ha ido sedimentando y ha venido presentando una problemática no solo para Colombia sino también para Venezuela. Es por eso que haremos un trabajo desde el Congreso de la República de la mano con el doctor Carlos Octavio Sartier y el doctor Wilfredo Gómez para que por intercambio de Cancillería podamos abundar esfuerzos entre los dos países. Es un problema binacional para que así podamos nosotros avanzar en este desarrollo. Se está adelantando un estudio hidrológico para el río Arauca se está adelantando por parte del municipio Arauquita un estudio para los estudios y diseños para ver la problemática de la isla de Reinera esto nos va a permitir a nosotros poder avanzar en la búsqueda de los recursos que sean necesarios porque no podemos permitir nosotros como araucanos que nuestros hermanos de la isla de Reinera y Bayonero y de las más personas circunvencidas sigan presentando esta problemática. Con Facundo Castillo Cisneros hechos no palabras trabajemos juntos por Arauca marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la cámara solo el logo de Cambio Radical y hasta aquí esta presente emisión de noticias no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche hasta pronto gracias por ver el video gracias por ver el video conmigo Gracias por ver el video.